Gracias, presidente. Buenas tardes. Señora Gamarra, en primer lugar, quiero mostrarle mi solidaridad ante las faltas de respeto que ha recibido usted desde esta tribuna. Sabe que le tengo un gran respeto a usted como persona y, desde luego, nunca voy a decir que usted dice tonterías ni nada parecido. Yo le voy a explicar por qué vamos a votar que no. Se lo voy a explicar desde la discrepancia legítima que tiene cualquier debate parlamentario y, desde luego, le aseguro que lo voy a hacer sin prepotencia alguna y sin gritar. Mire, el señor Casado se subía aquí a la tribuna y le decía al presidente del Gobierno que el Gobierno no aprobaba su plan B y que, con su plan B, decía el señor Casado, ya no habría nunca más que declarar el estado de alarma. Y yo, que, como sabe, soy jurista, me preguntaba cómo es esto posible, porque yo leo el artículo 116 de la Constitución y me encuentro con que la suspensión de los derechos fundamentales solamente es posible mediante la declaración de los estados de alarma de excepción y de sitio. Pensaba, bueno, en el Partido Popular hay grandes juristas, muchos son amigos míos, pues me presentarán una virguería jurídica. Sinceramente, estaba expectante de ver su plan B. Y, claro, cuando me lo he encontrado, pues, sinceramente le tengo que decir, también se lo digo con todo respeto, que me ha decepcionado muchísimo. Me ha decepcionado porque, fíjese, cosas como el confinamiento domiciliario, cosas como el confinamiento por horas, en lo que llamamos el toque de queda, solo son posibles en nuestra Constitución mediante el estado de alarma. Por explicarme claramente, el estado de alarma es el plan A. Cuando hace falta confinar en nuestra Constitución, no es posible si no es con el estado de alarma. Ustedes, sin embargo, mezclan en su ley, técnicamente, en mi opinión, imperfecta, todas las privaciones de libertad ambulatoria diciendo que esto se puede resumir en una ley administrativa. En mi opinión, no se puede, no se pueden restringir los derechos fundamentales y libertades públicas en una ley administrativa. Solo se puede mediante el estado de alarma. Si no, a lo mejor, lo que tratan ustedes de hacer es un estado de alarma con otro nombre. Es decir, que nos encontraremos con una sencilla, simple ley administrativa, con los ciudadanos confinados en sus casas, muy tranquilos porque dicen, bueno, pero por lo menos no es el estado de alarma. Pero, caramba, si seguirán igual, con el toque de queda, sin poder seguir a la calle. Llámele usted como le llame. Pues mejor que sea el estado de alarma que tiene unas garantías. Que ahí es donde vamos. Como es imposible resolver el problema que le planteo, es imposible hablar de suspensión de derechos fundamentales sin declarar el estado de alarma, utilizan ustedes una trampa gramatical, una trampa semántica que ya el legislador ha utilizado antes y que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es inconstitucional. No se puede distinguir entre privación y restricción de derechos. No hay nada más que el ejercicio pleno de los derechos o la